Pese a la entrega de toma de nota, con la que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoció a la Sección 22 como parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aún siguen congeladas sus cuentas bancarias, denunció el secretario general de la Gremial, Eloy López Hernández. La inteligencia financiera, por el conducto y orden de la SEP y también de la Secretaría de Gobernación mandaron a bloquear esas cuentas de la Sección 22, hasta el momento no ha sido posible liberar esas cuentas, no tuvimos el acceso de llegar a un acuerdo con el Sindicato Nacional de que se estuviera dando cierto recurso, pero no utilizando las cuentas de la Sección 22 porque efectivamente no se ha culminado el proceso. De acuerdo con el dirigente magisterial, el monto que exigen por este concepto asciende a más de 12 millones de pesos que corresponden a las cuotas que aportaron sus trabajadores. Bueno, nosotros llevamos la cuenta que ya eran 28 meses en la cual no se nos retribuían nuestras cuotas sindicales y nos dieron lo correspondiente a 10 meses. Bueno, cada mes nosotros aportamos mensualmente más de 12 millones de nuestras cuotas sindicales y solamente se nos retribuye el 10%. Además, les hizo que la retención de cuentas bancarias es un proceso político y de investigación del anterior comité que encabezó Rubén Núñez Ginés. Sin embargo, ahora el nuevo comité, por tener la misma razón social, no puede aperturar. Nosotros agotamos la parte jurídica, que no hay razón, por los compañeros, el maestro Rubén, el maestro Francisco, al igual que el compañero Asiel, el caso que se tuvo en la demanda, pues nosotros somos un nuevo comité, sin embargo, por la razón social que existe, pues no podemos aperturar. Hicimos lo propio con el CAP, con las cuentas y simplemente inteligencia bancaria no nos permite y los bancos de igual forma. Y es que desde el 22 de julio del 2015, tras el decreto que desapareció y al mismo tiempo refundó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, las cuentas bancarias, en las que la gremial recibía y administraba los recursos que le correspondían por concepto de cuotas sindicales y el manejo de los recursos de la caja de ahorro del sindicato, permanecen congeladas. Es importante mencionar que las cuentas de la gremial continuarán inmovilizadas, en lo que culminan las indagatorias por malversación de recursos que se iniciaron en contra del anterior Comité Ejecutivo Seccional. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.